Les contamos un poco más del disco. Algo interesante de este disco es que muchas de las personas que están aquí, yo creo, fueron partícipes de ello, gracias a una modalidad de una nueva plataforma que se llama Crowdfunding, que junto con nuestros amigos de la tienda nacional que están por ahí también, nos propusieron esa idea y ellos tenían muchas ganas. Ah, postulamos este disco a Fondart y no lo desjudicamos, así que... Así que siempre tuvimos la idea de editarlo con la tienda, que es un negocio de música, de libros y de muchas otras cosas muy bonitas que hay acá en Santiago. Y la idea siempre fue hacer el disco, salir al Fondart o no salir al Fondart. Y de ahí con los chicos de la tienda nacional surgió este sistema de apoyo a la música chilena, que se llama La Contienda Nacional, que estaba en la tienda nacional. Y ahí todos podían ingresar, elegir su recompensa, que era desde entrar a una bitácora que teníamos donde íbamos contando todos los pormenores de la grabación del disco y cómo iba todo el trabajo. Hasta, no sé, comprar un disco, comprar un concierto en la casa y todo. De hecho, una de la recompensa era una tarde con niño cohete. y una persona que lo compró, sí que está acá, llegamos a su casa a jugar Nintendo. Fue el premio que eligió, así que tiene que serme a mí, que yo soy el ICC, que no se habían dado cuenta. Y eso fue así que queríamos agradecer especialmente esa apañada de los chicos de La Contienda, de los chicos de La Tienda Nacional y a toda la gente que apañó. Que, ah, estamos aquí igual gracias a eso fue así que, muchas gracias. Matolina ha encargado las anécdotas de la estadía en el lago. En verdad ya, no sé qué contar, pero... Para los pañoles, bueno, volviendo al tema de los pañoles, en la página Contienda Nacional, saluda a los chicos de La Tienda que los vean bien. Un aplauso, por favor. Los que habían apañado, podían acceder a lo que nosotros llamamos la bitácola. Donde podían ver material exclusivo que habíamos hecho para ustedes. Donde habían fotos, videos, demos de las canciones. También algunas de las anécdotas, como por ejemplo, no sé... ¿Cuánto tiempo duramos con agua en la caña? ¿Dos días? Dos días, dos días. Eso significa que fueron diez, doce días sin agua y... Ya les imaginarán lo que eso significa. Pero había un lago. Por suerte, había un lago cerca. Igual había jabón, obviamente, y todo eso. Pero no había agua. No terminamos el lago. No sirve tanto. No se hizo daño ningún animal durante la edad civil. No. Obvio, por supuesto que no. Había una... ¿Qué animal era? ¿Un coipo? Un coipo que de repente venía de vez en cuando y... Yo tuve la suerte de ver un par de esos. Un animal maravilloso. Muy bonito, muy bonito el coipo. No sé. Bueno. ¿Sigan disfrutando de esto? ¿Vamos? Una nueva. Un día es el día en que partí. A la guerra que hay en mi jardín. De las trincheras ya quiero salir. O la guerra que hay una vez cor huh y te sor eu pequeño. Un mi dva sabe, lo que sí. Sé por mí mejor me tracé Y en aire a nada más para recogir Deja las ansias y ponte a correr Caeré Caerá Ah, ah, ah Ah, ah Disparo al aire nada más Basta para que puedas casar De penadores que vienen detrás Acórralas sin poder escapar No hay salida contra esa pared En la subida podríamos caer Es suficientemente vertical Que estando arriba te podrías salvar Caerá Caerá No hay salida contra esa pared 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 Dejuegos, pero no hay salida contra esa pared Gracias por ver el video Gracias por ver el video